Es el fervor guadalupano, la fiesta previa a la coronación de la reina de México y emperatriz de América. El parque Jardín de la Marimba fue el punto de encuentro, la pista para los danzantes y el refugio para decenas de peregrinos provenientes de diferentes latitudes. El legendario parque fue el punto de encuentro, aunque el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez había advertido que no permitiría a los peregrinos percnotar en él. Incluso, la secretaria general aseguró que instalarían para ellos carpas especiales sobre la avenida Central. Hemos diseñado un operativo de tal manera que podamos tener un área de percnota para los peregrinos, sobre todo a partir del día 9 al 12, que son los días de mayor afluencia de peregrinaciones que vienen de otros municipios. Generalmente, la percnota de estas peregrinaciones la hacían en el parque de la Marimba. Una percnota que en muchas ocasiones se montaban casas de campaña sobre la jardinería, se generaba la utilización de anafres, fogatas y demás. Nuestro parque acaba de ser abierto para toda la ciudadanía, para seguirlo disfrutando, derivado de la rehabilitación que se generó. No, ese era el pendiente que teníamos desde un principio, porque habían dicho que no nos iban a dejar quedar acá, pero cuando llegamos, como ya llegamos un poco tarde, debido al clima, no pudimos empezar nuestro recorrido a buena hora. Ya tarde llegamos y ya vimos que había varios compañeros acá. Y nada, han pasado solidades y afortunadamente no nos han dicho nada. Será el sereno. Lo cierto es que el recién remodelado Jardín de la Marimba anunciaba rotado la noche del pasado 11 de diciembre. Fue punto de descanso y también de partida para los creyentes católicos. Bueno, empezamos nuestro recorrido en Matías Romero, Oaxaca. Ahí empezamos, llegamos el día de hoy aproximadamente como a las 4 de la tarde, ya para mañana llegar a nuestro destino que es Iztapa. Llegamos ayer como a las 6 de la tarde desde Jujila, Oaxaca. Regreso a Villalarrosas, a nuestro pueblo. Salimos desde los 8, llegamos hoy como a las 6 de la mañana. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.